Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper las barreras clamando hacia el cielo Porque de allí tú estás Tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío Yo, 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 que limpia la incondición Lleno de melancolía Cumbiéndome de agonía Amado mío El bebo que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Tú Sí, señor Busco tu rostro y mi mente Siento tu presencia Mi Dios Busco perfume que malas Siento tu presencia Mi Dios Tiene el poder que derramas Me llenas el alma Señor De allí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío Yo, 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 que limpia la incondición Lleno de melancolía Lleno de melancolía Lleno de melancolía Muriéndome de agonía Amado mío El bebo que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Yo, 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 que limpia la incondición Lleno de melancolía Muriéndome día en día Amado mío Yo, 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 que limpia la incondición Que pili en la incondición El buen que le da la vida El agua de mi sequía Amado mío Yo, yo, o, yo, yo, yo No, yo, yo, yoy, yo, yo, yo El buen que me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día Tú, el pa' que me da la vida El agua de mi sequía Cuando más venido yo estaba Tú veniste a mí Tú, el pa' que me da la vida El agua de mi sequía Si no fuera por tu amor Yo no estuviera aquí Tú, el pa' que me da la vida El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez El pa' que me da la vida El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía ¡Oh! ¡A la bola, a la bola, hermano! ¡Oh! El pa' que me da la vida El agua de mi sequía Cuando más venido yo estaba Tú veniste a mí Tú, el pa' que me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye La fuente que siempre fluye Me llena de día en día El pa' que me da la vida El agua de mi sequía Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu amor Yo no estuviera aquí Aquí, aquí, mi señor En el agua de mi sequía El agua de mi sequía Gracias.